Hola a todos, ¿qué pasa? ¿cómo estamos? aquí seguimos con el Camp Bandicoot World 3 y aquí estamos en el mundo 2, 1 a 5 fases vamos a empezar por orden para no ir... para seguir el orden de la fase o lo que sea tampoco tengo ninguna preferencia en seguir orden ni nada pero bueno, como esta es facilita aquí no va a hablar con la máscara mala, que no sé cómo se llama, no recuerdo pero bueno, no importa lo que nos diga y aquí en esta pantalla tenemos un cristal rosa, como siempre y el plateado de las cajas, ya está, no hay ninguna más así que voy a intentar conseguir las dos a ver si no me mata a ver si no me mata... mira, estas cajas se pueden romper con el barrigazo ese que me desbloqueaba antes no las podía haber roto, así que ahora sí a ver... y estas cajas de aquí hay que tener cuidado con las que se van cambiando porque si pasa mucho tiempo y no... las destruyen... se convierten en un ataque, como ya he dicho antes vamos, en una hierra se vuelven así emplateadas y eso ya no se puede romper con ningún ataque ni nada así que... mejor se destruyen... a ver... y en este mundo pues no sé quién era... no sé quién era el jefe pero... tampoco sé qué ataque me daba me parece que era el doble salto o algo así pero bueno... ahí está... una vida, una vida... bien... tengo 20 vidas pero ahora no me han matado muchas veces he conseguido ultras sin querer como veis este mundo es el típico de ir hacia delante esquivando enemigos que tampoco son muy difíciles y ya tengo... que quema en este nivel no son los magos estos uy... bien menos mal y aquí hay un checkpoint venga... bien... cuantas cajas llevamos? bueno... 100 cajas hay aquí la vi... bueno... también he encontrado todas las nitras pero aunque las nitras yo no puedo... retosar lo que me mata así que... venga... hay que... 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 venga... venga... nada más que había un checkpoint aquí cerquita venga... no puedo ir más rápido que yo venga... 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 una máscara... que sirve... me sirve... para mucho... un TNT que ya va a explotar venga... venga... el mago... va... el pata que... te persigue... mierda... venga... 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 la caja ya... 65... ahí está el bonus... bueno... vamos a ver... si no es muy difícil conseguir toda la caja del bonus... que no creo que a esta altura sea muy difícil... ahí veis unos transparentes... bueno... se puede conseguir con... con interruptores exclamación... vamos a ver... como tampoco me interesan mucho las manzanas... pues esto las voy a... destrozar y ya está... bien... vamos a ver... hay que tener cuidado porque... las cajas transparentes... pueden ser... o... o... metálicas... o de madera... no... ostia... hay que tener... vale... ya que haber... haberme esperado... mira... mira... me lo puedo suicidar... a ver si me puedo retirar... por ahí va... aquí... mira... que me salta una caja ahí... no puede ser... tengo que... antes de darle interruptor... saltar encima de ella... bueno... lo bueno es que los bonus no me quitan vida... y... y empiezo a gustar al lado... no aparezco en el checkpoint... de hace... de hace 500 metros... aparezco justo al lado... y... y con la misma vida que tenía antes... o sea... no me van quitando vida... así que eso es bastante bueno... me parece que los Krab Bandico Antiguos... por lo menos en el 1... casi seguro... no pasaba eso... y era bastante más complicado conseguirse... todas las cajas... y todas las gemas... y todos los animales... pero bueno... como este ya es el 3... vamos a ver... venga... ahora tengo que... gastar esa caja... vamos a ver... como voy a volver... bien... la vuelta... perfecto... como veis ya se ha complicado un poquito más el bonus... porque... tienes que estar un poco más atento... para intentar conseguir todas las cajas... pero vamos... que tampoco... todavía no es nada difícil... ya próximamente... habrá bonus... que... para conseguir todas las cajas... te... vamos... te tendrás que suicidar unas cuantas veces... y ya tengo... 84 cajas... me quedan 16... no... eh... 85... no sé por qué... pero bueno... venga... yo voy por aquí arriba... cojo aquí está... hostia... no puedo hacer... que me hayan matado aquí... coño... bueno... el bonus creo que lo hubiera conseguido... creo que sí... creo que ya me cuenta como... que lo hubiera conseguido... sí... porque ya tengo 84 cajas... así que... la puta cabra esa... tonto... y además creo que... ni me puedo montar... no... vale... entonces... ah... vale... que... me cuenta 85... porque la rana esa... se ha comido el nitro... y él lo ha destruido... ya tengo 86... y como veis... el nivel no quedan más cajas... pero claro... todavía falta... destruir todos los nitros... no... 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 ya está... aquí está la cima... venga... pues... hay otro nivel que no hemos pasado completo... así que... no está mal... nivel 6... y... width... eh... ahora... el 7... aquí veis... que pone una gema amarilla... pero todavía no lo puedo conseguir... creo... hasta que no me desbloquee... el panel del centro... cuando consiga tiras reliquias... creo... de tiempo... eh... han caído dos gemas... vamos a... vamos a ser este... han caído dos gemas... a ver dónde pueden estar... a ver si una... tengo que coger... una plataforma... no sé... va... a ver... venga... a ver... vamos... vamos a ser fiestas... como veis... esta ya es... de otra... otra... época... de los agisios... antes eran medievales... pues... esto va cambiando... venga... cuidado... el aceite este... ocurre... el petrolete... coño... ahora tengo que... rápido... bien... aquí no sé si va a ser difícil... conseguir todas las cajas... pero bueno... hay 95... esto ya es más complicado... bien... se puede ir... y aquí... tengo que ir por las letras... por las letras... creo... porque si voy por... por los carabajos... se caen... y aquí está el Banu... que rápido... bueno... pues mejor... venga... vamos a ver... que hay aquí... TNT... hostia... esta caja... tengo que saltar sobre ella... bien... bien... más TNT... hay 19 cajas en el Banu... aquí tengo que tener... mucho cuidado... a ver... como coño... no... que mierda... ahora no puedo conseguir... me he salido... rápido... puedo suicidarme... venga... lo que tengo que hacer... es destruir... dos cajas... saltar... sobre la que hay arriba... y... y... a ver si llego arriba... venga... otra vez... no sé cómo se acelerará... mi emulador... porque si no... aceleraba esto... no sé si es... pero bueno... vamos... lo que voy a hacer... es... antes de llegar... a... a la parte... a la parte... esa crítica... voy a hacer un... porque si no... voy a estar aquí... esta mañana... venga... aquí donde está... ¿no? en el proyecto... a ver... voy a guardar... aquí... yo creo que lo que vamos a hacer... es un... corbellino... perfecto... perfecto... va a ser perfecto... y ya estas cajas... pues a ver... me da igual la manzana... así que... 19 de 19... perfecto... venga... tengo 23 vidas... con cuidado... que esto se cae... esto no se... ah... esto sirve para... activar esto... hostia... aquí hay monos... creo... pero bueno... si pasas por la luz... te disparan cuchillos... bueno... pero si estas agachado... no te matan... creo... solo... si pasas por la luz... osea que... poder... andando perfectamente... por otro lado... hostia... esta aquí el tio... pipado... con el lanzallamas... ya... venga... venga... a ver si encuentro... hostia... rapido... mira... aquí hay dos caminos... como veis... pone... una gema... pero es que aquí... todavía no puedo pasar... porque... creo... que no llego hasta allí... sin... sin el salto doble... creo... porque yo puedo saltar... así... pero no se si así... voy a guardar... a ver si llego... venga... bueno... esperate... que... vamos... lo malo es que hay... hay un choppain ahí... uy... 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 hostia... pero si que he llegado... bueno... pero aquí no puedo pasar nada... pero... ah... pero eso es para conseguir... esa caja que hay ahí... bueno... por lo menos... gracias a ello... me cago en todo... joder... venga... a ver si ahora lo consigo... bien... bien... venga... pues ya ha conseguido esa caja... que era importante para conseguir... por lo menos... las gemas plateadas de caja... y vamos a ver... aunque me parece que cuando... me consiga la gema morada... como habéis visto ahí... en el dibujo... no... no lo sé... la verdad... estoy hablando así de... sin saber... pero puede que... se abra esa puerta... y allí haya más caja después... pero... joder... que no sabía que se abría... esa... mierda... esa trampilla de ahí... bien... venga... rápido... venga... entonces aquí se abre... esto de aquí... bien... bien... perfecto... pues esto no puedo hacer nada... aquí... ¿qué pasa? aquí se abre esto... me... joder... voy a tener que... cazar un side-style o algo... para... cuando me consiga la caja esta... venga... bien... bien... bueno... había cargado por donde estaba antes... porque si no... voy a perder más vida... venga... perfecto... ya no está ahí... voy a guardar aquí... por lo menos ya estoy aquí montado... que es lo importante... que eso no se va a caer... se mueve... pero no se cae... y ahora lo importante... esto de aquí... ahora... uy 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 uy... no sé ni como me he montado... aquí tengo que ir agachado... uy... como veis... me lanzan... me lanzan... dardos... más vida... y si estoy agachado... pues no me da... así que eso es bueno... bien... check point... check point... tío... aquí caen más ataques... mira que hay cajas... una... y... ya no ha conseguido... mierda... me ha rotado... venga... venga... nos vas a tirar ahora... tu puta madre... las cajas... uy 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 uy... uy... joder... pues ya tenía que dar ni más... eh... hostia... no... pues no me consigo todas las cajas... y me quedan bastantes... bastantes por conseguir... me quedan... eh... 29... no... 19... 19k... entonces tiene que haber... algún lugar secreto... lo que sea... para... pasarlo... pero bueno... ya lo buscaré... por lo menos no he conseguido el cristal rosa... que es evidentemente... el que me hace falta... pero bueno... pues... buscaré... a ver dónde está el secreto del nivel... del nivel 9... y... a ver si ahora vuelvo... y os digo que es lo que tengo que hacer... ahora vuelvo... vale... bueno... aquí volvemos con el vídeo... ya he visto lo que hay que hacer... y... es lo que... justamente lo que yo he dicho... eh... la puerta esa donde hay una gema... morada... o púrpura... eh... no se puede entrar hasta que no tengamos esa misma gema... voy a hacer esta... que es rápida... supongo... tiene pinta de ser complicada... pero bueno... por lo dicho... que hasta que no tenga la gema púrpura... que eso se conseguirá ya niveles bastante más superiores... no puedo... no puedo... no puedo entrar por ese sitio... y si no puedo entrar por ese sitio... no puedo destruir todas las cajas... por lo que no puedo conseguir la gema de todas las cajas... ni puedo... eh... conseguir la gema especial... que se conseguirá por ese camino... así que no podemos seguir ninguno de las cajas... me cago con... todo ya... ya me he saltado más cajas... venga... rápido, rápido... venga... montate ya... venga... montate ya... venga... venga... espirito... aquí si... aquí hay dos caminos... por arriba y por abajo... cuando hay campillas... puedes bajar uno de los dos caminos... pero si ves que hay cajas por debajo... es que significa que por arriba no va a haber... porque no creo que... sean tan cabrones de poner... cajas de los dos lados... sino... imposible conseguir todas las cajas... eh... venga... mierda... a ver si puedo coger esa caja de... que menos... ahora tú con el capullo este... de la... de la bolsa... de la cesta... venga... por ahora... llevamos todo conseguido... para... por arriba... pero... hay que irnos tíos... mierda... me he saltado otra puta caja... me cago en todo... venga... he empezado a tener escasez ahí... porque muchas vidas estoy perdiendo... que bueno... también estoy perdiendo muchas vidas... la verdad... venga... con cuidado... bien... bien... uff... chespo, chespo... eh... ahora más... bien... tía... me cae con el puto dragón ese... venga, rápido... entonces el dragón ese... hace una S... así que me puedo ir por aquí... y ahora es que va el pavo este... no... hay... treinta y cinco cajas nada más... así que tampoco... chespoin... chespoin... vida... bien... hostia... me he comido el tío ese... y como coño consigo yo la vida esa... sin chocarme con el pavo... saltándolo o algo... hostia... si... pero me he saltado una caja... bien... uff... vamos por abajo... mierda... joder... otra caja... unas putas cajitas... esto ya está... bien... bien... uff... a veces estoy un poco callado... pero que estoy concentrado... que es que esto... no sabes que es lo que te va a aparecer por cualquier lado... y no te va a aparecer las putas cajitas... bien... bien... me he conseguido todas... pues... a ver si te va a caer ahora... venga... despide del tigre... y coge la gema... y volvemos al mundo... al warro... bien... pues otra pantalla que me he conseguido... ambas... bueno... la gema... plateada... y el cristal evidentemente... y en este capitulo... bueno... hemos pasado otras pantallas... no está mal... dos... completas... la 6... y la 9... no... si no... la 10... y la 9 la hemos conseguido... porque quizás no es lo que no podemos conseguir... recoger... así que... nos veremos el próximo día en la 8... que va a ser bastante complicada... y la 7... que... no voy a poder conseguir la gema amarilla... porque... hace falta... eh... hace falta... una plataforma... creo... así que... pues... nos vemos el próximo día...